Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy traigo un especial donde voy a estar hablando solo, así que no sé si eso es bueno o malo, huye o quédate, lo que tú quieras, yo creo que va a merecer la pena, porque voy a hablar de algo que me flipa, que es la experimentación. Y voy a compartir nueve grandes aprendizajes que hemos tenido desde Product Hackers, experimentando con e-commerce de todos los tipos y todos los tamaños. Además, este contenido está muy vinculado al libro que estoy escribiendo ahora, que es Experimenta o Muere, como es un nombre así potente para llamar un poquito la atención, donde hablo de la cultura de experimentación en las empresas y como yo creo que es el gran siguiente hito para el desarrollo de muchos negocios. Como contexto, para mí estamos viviendo un momento en la historia donde están pasando cosas muy interesantes y donde vemos en otro negocio, ya no solo en el software, que es donde no solemos trabajar, no movemos mundo web y este tipo de cosas, sino que en cualquier lado empezamos a ver un cambio de tendencia. Y a mí hay un hecho singular que me llama la atención y me gusta, que tiene mucho que ver con el espacio, que es algo que nos flipan en Product Hackers, que tiene que ver con los Musk, y es que el 29 de diciembre, o sea, el 21 de diciembre de 2015, dice, el primer Falcon, conseguimos que el primer Falcon 9, que es un cohete que al saber lanzar al espacio, pues aparcara de vuelta, ¿no? Volviera a la Tierra y se quedara de pie. Así que, dando, comienza una nueva era espacial en la que se reutilizan los cohetes. Y cuento esto como una forma de enlazar la experimentación, como una forma de entender el mundo. Para llegar a ese punto, bueno, pues Elon Musk lo que hizo es experimentar muchísimo, probar muchas cosas. Y de hecho, durante mucho tiempo hubo muchas noticias de Starships, de naves de SpaceX que explotaban y salían en la prensa. Y esto, evidentemente, pues no es algo que a nadie le apetezca, pero es algo necesario para llegar ahí. Entonces, una de las cosas, y la visión que ha tenido Elon Musk sobre el mundo del espacio, y su foco en reutilizar absolutamente estos cohetes, no hacer un cambio brutal en el planteamiento del sistema de cómo se envían cosas al espacio, donde antes enviabas algo al espacio y el cohete no se podía reaprovechar, y eso tenía unos costes brutales, pues desde que Elon empieza a trabajar en todos estos los cohetes reutilizables, y después de pasar una travesía por el desierto, donde evidentemente tuvo que aprender mucho, tuvo muchos tortazos, experimentó muchas cosas que no funcionaron, fue encontrando aquellas cosas que funcionaban, y gracias a eso, los costes de poner un kilogramo en el espacio, pues se han reducido notablemente. Al final hemos bajado en varios órdenes de magnitud los costes de mandar algo al espacio, haciendo posible que a día de hoy se pueda mandar cualquier persona un pequeño satélite al espacio. De hecho, justo ayer, siendo ayer el día que, con respecto al que estoy grabando, no el día que estás escuchando, pero justo veía que la gente de Platzi, que lo estuvimos por aquí por el podcast, y que es una plataforma educativa muy potente, pues ellos están mandando un satélite al espacio, que está en una de las naves de Elon, porque esto es posible a día de hoy, porque ha tenido unos costes de unos pocos miles de dólares, cuando antes hubieran sido decenas o cientos de miles de dólares. Y aquí, evidentemente, no se llega porque sí, es decir, no se cambia, no se transforman las reglas del juego de una industria de la noche a la mañana porque sí, sino que ha habido una apuesta por experimentar. Al igual que la NASA y el acercamiento clásico, al poner un cohete en el espacio, es un acercamiento muy seguro, muy, oye, no vamos a dar ningún paso sin estar absolutamente seguros de que va a funcionar y vamos a poner todos los mecanismos para que no haya ningún problema, que no está ni bien ni mal, no es una forma de hacer las cosas. El problema de eso es que no permite encontrar innovaciones, ¿no? Te estanca mucho en asegurar calidades, asegurar procesos, sin ir cada vez más lento y que tus costes se mantengan estables. De hecho, los costes de poner un kilo en el espacio, algo en el espacio, se han mantenido estables desde los años 60 hasta los comienzos de los 2000 y solo es a partir de la entrada de SpaceX cuando esto empieza a bajar. Cuando viene alguien al mercado y dice, a partir de ahora los cohetes espaciales no van a ser este proyecto cerrado, seguro, que tenemos claro lo que vamos a hacer, sino que vamos a hacer un proceso interactivo donde vamos a probar cosas. Vamos a probar cosas con el objetivo de encontrar esta innovación. Esto es un poco un cambio de paradigma que si lo puede hacer Elon con cohetes, que son cosas que valen mucho dinero, ¿no? Y te puedes hacer un experimento donde si te sale mal gastas millones, ¿por qué no lo vamos a hacer en otros entornos? En nuestro caso en Product Hackers, pues trabajamos con más de 80 compañías de todo el mundo ayudándolas a crecer, integrando la experimentación en sus procesos, ¿no? Integrando este enfoque. No hacemos explotar naves espaciales, pues sí que a veces se nos explotan pequeñas cosas, pero a cambio lo que conseguimos es encontrar son palancas de crecimiento. Y para experimentar un poco con sentido, ¿no? Para enfocar la experimentación hacia un sitio donde nos aporte el máximo valor, porque si no la enfocas bien también puedes acabar aprobando muchas cosas que no funcionan y no dar con las palancas que aportan a tu negocio, antes de lanzarnos a experimentar, nos apoyamos en un concepto que se llama el Goitree, que algún día traeré al podcast a Luis Díaz del Dedo, que es el creador, bueno, o sea, Product Hackers, el que ha creado el concepto de Goitree, para que lo explique en profundidad. Pero en definitiva, el Goitree es una forma, una estructura mental, una estructura de trabajo que nos permite partir de cuál es la North Star o la métrica principal que queremos optimizar, nos permite pensar por debajo de esa North Star cuáles son los objetivos concretos que queremos incrementar. Vamos a poner, por ejemplo, como North Star, prendas vendidas o facturación de un e-commerce. No me gusta que las North Star sean facturación, pero por simplificarlo, ¿vale? Este mensaje, la North Star va a ser la facturación de tu e-commerce. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Es decir, ¿cómo podemos incrementar KPIs que me ayuden a crecer la North Star? Pues yo tengo que en un e-commerce la facturación es tráfico por conversión, por valor medio pedido, por recurrencia. Pues puedo elegir, oye, pues me voy a centrar en, como todos los costes de captación están muy caros, no quiero trabajar el tráfico, me voy a centrar en conversión y me voy a centrar en recurrencia. Vale, ya tengo mi North Star y abajo dos objetivos. Debajo de cada objetivo, lo que va a ver es cuáles son las oportunidades que tengo para mejorar cada uno de esos objetivos. Oye, voy a trabajar la conversión y veo que en el checkout se me cae mucha gente. O sea, que tengo una oportunidad de simplificar el checkout. Tengo una oportunidad de añadir métodos de pago. Tengo una oportunidad de hacer un proceso más simple, en recurrencia. Tengo una oportunidad que es lanzar un programa de fidelización. Tengo una oportunidad que es hacer descuentos incrementales. Ponemos todas las oportunidades y debajo de cada una de ellas definimos ideas concretas de cómo lo vamos a hacer y debajo experimentos. Entonces, lo que te permite el Goitri es decir, hacia dónde quiero ir y bajar estructurando mentalmente cómo podría acabar llegando. Y acabas definiendo en cada línea un experimento que es algo concreto, que vas a hacer tipo muy MVP, algo muy pequeñito, que te va a permitir validar la hipótesis, si el camino que tú estás decidiendo tiene sentido o no. La idea es si puedo poner 20 experimentos en funcionamiento, hacer test AVE o cualquier otro tipo de test con ellos, voy a ver cuáles son las cosas que me han funcionado y cuáles las que no. De los 20 habrá 3, 4 que me funcionen bien. Lo que hago ya es implementarlos bien y he encontrado 3, 4 palancas de crecimiento que me van a ayudar a subir esa North Star con distintos objetivos. De esta forma acabo teniendo experimentos que tengan sentido. A día de hoy hemos lanzado más de 1.530 experimentos en todos nuestros clientes con aproximadamente 560 éxitos, que está muy bien. Entendió si esto como algo que nos ha dado un resultado positivo, que nos ha permitido encontrar una palanca de crecimiento en mayor o menor medida. Algunos son grandes hits, que nos permiten palancas de crecimiento muy fuerte. Otros son más moderados, pero al final el crecimiento se compone en base a pico y pala e ir encontrando palancas que te ayuden. Y luego unos 970 aprendizajes, que son situaciones donde o nos hemos quedado igual o incluso hemos estropeado una métrica al poner el experimento, como es un test AVE al final tiene un impacto muy pequeñito, pero hemos visto que ese experimento no nos permitía subir, nos dejaba igual o nos bajaba. Pero muchas veces ese aprendizaje nos da alguna clave nueva que nos permite iterar y nos lleva a un éxito. Por eso lo llamamos aprendizajes más que errores, fracasos o lo que sea. De cada cosa que no ha funcionado sacamos un aprendizaje. Pues de todo este análisis hemos aprendido muchas cosas y muchas más que nos queda por aprender, porque nos queda todo por hacer. Pero voy a reflejar las 9 que yo creo que más nos han impactado. La primera es que incluso pequeños cambios, pequeñas tonterías, que a veces las cuentas y hasta, sinceramente, hasta te da vergüenza como diciendo, joder, ¿me estás pagando por hacer esto? Pues sí, pequeños cambios pueden conducir a grandes resultados o a muy buenos resultados, al menos para resolver un problema concreto. Y muchas veces lo que nos damos cuenta es que hay como una cierta inercia por no aplicar estos pequeños cambios porque se te dice, no, sí, esto ya lo he pensado yo. Vale, ¿pero lo has hecho o no lo has hecho? Claro, todos pensamos muchas tonterías o muchas cosas, pero ¿esto lo has probado o no lo has probado? Otras veces es tan tonto el cambio o tan simple que la gente como que le da reparo a probar o piensa que eso no puede tener un impacto y al final lo que estamos haciendo continuamente es limitando las posibilidades de crecimiento. Entonces, oye, prueba hasta pequeñas cosas, ¿vale? Creo que ya hemos hablado otras veces en el podcast de la metodología ICE y si no, también haremos algún especial. Al final lo que hacemos nosotros mucho es para cada experimento o cada idea asociada a cada experimento valorar cuál es su posible impacto en el negocio si me va a potencialmente aumentar mucho o no el negocio y la confianza que tengo que funcione o no y la facilidad. Entonces, al final, pequeñas cosas que son muy fáciles de usar van a tener como ese ICE, esa facilidad muy alta y a lo mejor el impacto es pequeño, pero por el mero hecho de que son muy fáciles de implementar pueden estar muy bien priorizadas y me va a merecer la pena probarlas. Entonces, si hay algún cambio pequeño que te merece la pena probar, que te lleve poco tiempo, pruébalo, nosotros lo llamamos Quick Wins porque te puede dar un buen resultado. Un ejemplo, y esto lo hemos hecho en sitios clientes y amigos súper potentes como Blue Banana, pero también lo hemos hecho en Hawkers y en otros clientes, es que nos hemos dado cuenta que a lo mejor tienen páginas de categoría, listings de categorías con muchos productos que son relativamente poco diferenciados en el sentido, por ejemplo, en un ejemplo, si estás viendo el vídeo, es un listing de categoría de camisetas de Blue Banana. Si estás escuchando el audio, pues te lo imaginas, es un listing de camisetas, hay muchas camisetas, cada una con un color. Evidentemente, hay algunas que te pueden gustar más que otras. Yo he visto mucho de Blue Banana, entonces a mí hay algunas que me gustan más que otras, hay una serie de colores que me flipan bastante de las tonalidades que tienen y voy directamente a ellos. Penalizando el comportamiento de los usuarios, nos damos cuenta que hay mucho usuario que está viendo el listing de categoría y no acaba visitando ningún producto porque no sabe elegir, porque al final le apetece a lo mejor tener algo de la marca o incluso, pongámonos un caso muy paradigmático que es claro, es voy a regalar algo a alguien, pero veo un montón de camisetas y no sé cuál elegir. Pues para combatir este problema, una de las cosas que hemos aprendido es que destacar algunos pocos productos con alguna etiqueta tipo Most Wanted, que es más deseado, más vendido, Top Seller, este tipo de cosas, lo que permite es a esta gente que está indecisa es decidirse por un producto. Entonces, en estos casos, conseguimos que visiten la ficha de producto y acaben comprando. Con algo así, hemos conseguido aumentar un 46% las visitas a la ficha de producto, de los productos destacados y un 161% los productos añadidos al carrito del producto que estoy destacando. ¿Qué quiere decir? Esto no quiere decir que de repente tengo más un 160% de ventas, eso sería la bomba, pero no es así. Lo que quiere decir es que ese producto que destaco, ¿vale? Consigo aumentar sus ventas un 160%. En el impacto en ventas total, estás hablando de un incremento total, pues 3, 4, un 5%, no es tan fuerte, pero es suficientemente notable. Pero lo más interesante es que estás consiguiendo que usuarios que antes visitaban un listing de categoría y se iban, acaben visitando una ficha de producto y acaben comprando. Es decir, estás aprovechando usuarios que se te iban a ir y estás consiguiendo que te acaben comprando. ¿Por qué? Porque les facilitas la toma de decisión destacando estas etiquetas en los productos. Otro aprendizaje que hemos tenido y que repetimos siempre y de hecho es casi una máxima de la compañía es hacerlo sumamente fácil todo. Tan fácil que parezca hasta tonto, ¿no? Make it simple, stupid, como dicen los americanos. Simplificar cualquier cosa que se nos ocurra. Y aquí tengo un ejemplo muy claro es que nosotros hemos trabajado por ejemplo con Verti toda la parte de contratación de seguros online. Tenemos un caso de éxito publicado por si queréis un poco indagar. Pero una de las cosas que aprendimos con ellos es que tenían una landing donde llegaban los usuarios. Verti es una aseguradora y puedes asegurar tu coche, tu moto, tu casa, tu mascota. Tienes muchas cosas. Entonces la gente llegaba a una landing donde había un mensaje un poco general de Verti. Oye, las cosas han cambiado pero sigues buscando un seguro que se adapte a ti. Verti o falso. Es un mensaje de marca que está bien. Un CTA que no destacaba mucho te llamamos que apenas se veía y luego tenías que elegir el producto. Y ya comenzabas un poco el proceso. Es decir, llegabas a una landing, eliges qué producto quieres y luego en siguiente pantalla ya empezabas un poquito a meter datos. Nos damos cuenta que aquí había muchos usuarios que llegaban aquí y no hacían nada. Se iban. Y que incluso les costaba comprender un poquito esta página. Entonces hicimos un experimento simplificando todo el proceso tratando de reducir el número de clics necesarios para hacer algo. Este experimento estaba en varias premisas sacadas de los datos. Uno de ellos es que la mayoría de la gente acaba eligiendo un seguro de coche. Entonces decíamos, pues en lugar de elegir cualquier seguro, vamos a permitir que elijas el seguro pero vamos a como predefinir que estás eligiendo un seguro de coche. Entonces ahora llegas a una landing donde tienes como un selector de qué tipo de seguro pero pre elegido está el de coche y tenemos un ejemplo. El mensaje es calcula tu seguro en dos minutos. Desde solo en lugar de 300 euros pues ahora son 180 y ejemplificando cuánto te puede bajar el seguro y con un botón, un CTA que es muy calcular mi precio ahora tratando que la gente vaya por el contratador online o si no un llámame ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho? Transformar una landing donde el usuario primero tenía que elegir el seguro y no veía la propuesta de valor de Verti de que iba a conseguir un mejor precio eso no quedaba claro en primer paso tenías que ir al segundo lo transformamos en un modelo donde de primera ya tienes elegido un producto que es el más habitual del de coche donde tienes la propuesta de valor muy clarita porque te ponemos un ejemplo de ahorro y donde te decimos claramente lo que puedes hacer que es calcular el seguro en dos minutos y que puedes hacer el proceso. Solo con esto simplificando todo hemos conseguido un incremento el 9,76% de nuevos clientes que llegaban a la landing y se acaban haciendo clientes simplificando haciéndolo lo más simple posible ¿vale? para como digo yo para mí mismo ¿no? para gente que tenemos escasas capacidades como soy yo. Punto número 3 y aprendizaje muy potente también muchas veces tenemos que experimentar para trabajar menos ¿vale? no pensemos solo en hacer experimentos que nos lleven mucho curro sino que a veces la experimentación nos puede ayudar a desbloquear cosas ¿no? a probar algo que me podría llevar mucho trabajo pero hago una presión muy simple la apruebo y miro si me va a dar buenos resultados o no antes de dedicarle mucho trabajo a algo y voy a explicarlo con un ejemplo que queda más claro estuvimos trabajando con los chicos de CornerJob CornerJob es un portal donde hay ofertas de empleo y la gente se puede apuntar a estas ofertas de empleo evidentemente hay un interés pues tener tanto gente que publica ofertas de empleo como sobre todo mucha gente desapunte a las ofertas de empleo porque eso es parte del motor cuanta más gente había apuntadas a las ofertas de empleo pues las empresas ven que CornerJob es más potente publican más ofertas y se genera ese flywheel de crecimiento que es lo que buscamos en un momento determinado nuestro equipo junto con el equipo de CornerJob pues llegan a un pensamiento que es si permitimos que los usuarios guarden sus búsquedas de empleo vamos a facilitar que se registren porque claro había mucha gente buscando pero que no se registraba porque no encontraba nada que le podía interesar y por lo tanto si no se registran luego tú no les puedes ir enviando otras ofertas de empleo que le pueden interesar y no tienes algunos mecanismos de crecimiento interesantes entonces la hipótesis será si permitimos que una vez que hagan una búsqueda si permitimos que de alguna forma puedan guardar esa búsqueda para luego recordársela y mandarle cosas y tal vamos a conseguir que la gente se registre esta hipótesis bueno si la desarrollas completa pues suponía hacer un desarrollo en la plataforma iba a costar tiempo entonces dijimos antes de ir para hacer mucho trabajo lo que vamos a hacer es un smoke test un test de humo entonces lo que hicimos es simplemente que cuando hacías una búsqueda salía un pop upcito que es algo muy fácil de implementar y te decía guarda esta búsqueda botón guardar ahora lo explicamos un poquito mejor pero guarda esta búsqueda guardar ahora y cuando la va a guardar le llamamos una pantalla de registro explicando que se tiene que registrar que es una pantalla de registro y asistente y lo que hicimos fue medir medir todos los pasos y veíamos que sí que había bastante gente que daba al botón de guardar la búsqueda pero luego cuando llegaban a la pantalla de registro no se registraba casi nadie es decir había cierto interés en lo de guardar la búsqueda pero no era suficiente como para conseguir emails de los usuarios entonces la conclusión y aprendizaje de este test que a veces el aprendizaje lo que decíamos al principio no son aprendizajes pues que no merece la pena dedicar desarrollo a todo esto ¿vale? experimento número 4 o aprendizaje número 4 de los experimentos que también está relacionado con el anterior pero es un poco distinto es que puedes experimentar para reducir tu backlog ¿vale? es muy habitual en producto en desarrollo tener un backlog de cosas a hacer un montón de funcionalidades y movidas que quieres estos en todos los lados pasa particularmente los e-commerce siempre hay un backlog de mil cosas a hacer y mil herramientas que integrar pero claro no sabes la mayoría de las cosas que entran a desarrollo luego pues no tienen el impacto en negocio que esperabas ¿vale? entonces nosotros lo que proponemos siempre a los clientes y lo que hacemos muchas veces con ellos es priorizamos todo lo que hay en el backlog de desarrollo o producto con ellos utilizando la metodología ICE tanto os he contado miramos el posible impacto de cada cosa en negocio la confianza y la facilidad de implementación y lo que hacemos es ponderamos estos valores y priorizamos aquellas ideas que tienen un mayor posible impacto que son más fáciles de usar o sea de implementar y que tengo mayor confianza es decir bueno bonito barato arriba genial ¿vale? más impacto de negocio y más fácil de hacer o más barato de desarrollar y lo que está arriba del backlog por lo general lo implementa el equipo de cliente directamente porque tiene mucho sentido o muchas veces ya lo están implementando y nosotros lo que hacemos es lo que no está implementando el equipo de desarrollo si ellos están haciendo tres cosas pues nosotros vamos a coger 10, 15, 20 ideas las siguientes y lo que vamos a hacer es hacer experimentación con ellas vamos a hacer como hemos dicho antes a lo mejor es un smoke test a lo mejor es una pequeña validación a lo mejor es hacer una simplificación de la funcionalidad para ver el impacto podemos somos muy ágiles haciendo experimentos lo importante sobre todo para nosotros en ese periodo de tiempo ser capaces de cada experimento sacar un resultado y decir oye pues esto realmente impacta en el KPI de negocio que tú esperabas o no entonces lo que funciona se devuelve a backlog y dices oye esto merece la pena implementarlo y encima actualizas el posible impacto en negocio porque ahora tienes más datos y lo que no te funciona lo descartas o al menos lo pasas al equipo para que sepan que es algo descartable salvo que haya otra motivación de negocio para que te merezca la pena hacerlo este proceso es súper interesante porque al final lo que te haces te ahorra mucho dinero y tiempo te permite ser mucho más rápido aprendizaje número 5 que es probar una hipótesis antes de pagar por una herramienta cara en e-commerce es muy habitual integrar muchas herramientas y cada herramienta que integras en un e-commerce tiene dos cosas uno que hay que pagarla esto duele por lo general y dos que además muchas veces generan un aumento de tiempo de carga no porque sean tools lentas sino por lo final cuantas más cosas tienes una página pues más lento es entonces hay un coste en probar una herramienta históricamente se ha dicho oye pues la pago 3 meses 6 meses la contrato un año la pruebo y veo que tal y luego renuevo o no renuevo bueno pues esto tiene un coste de instalación de la herramienta tiene un coste de hay que meterlo en backlog tienes que ponerlo bueno cuesta dinero y tiempo y además cuando lo haces así luego muchas veces no hay un seguimiento para ver realmente si esto me aporta o no la integro como tengo otra cosa en backlog pues me pasa lo siguiente y se queda ahí funcionando y ni le dedico el cariño suficiente para que la herramienta funcione ni siquiera luego les traigo valor entonces lo que muchas veces planteamos es oye antes de integrar una herramienta compleja podemos hacer un test haciendo una integración mínima mediante google tag manager o haciendo un sustituto para ver si esto funciona sacar datos de negocio ver si tiene impacto y luego ver si merece la pena ir a más o no vale esto por ejemplo lo hicimos con con el equipo de hawkers ellos están planteando hacer un integrar una tecnología o de como de un probador virtual que te fuera capaz incluso de recomendar gafas en función de la forma de tu cara están valorando pues herramientas externas hacerlo interno y tal pues al final sea como fuere iba a ser un poco doloroso y un poco caro por decirlo así porque había una oportunidad que es mejorar la experiencia de usuario sabíamos que hay usuarios que no saben que agafas elegir y que necesitan como esa recomendación entonces antes de nada lo que dijimos es cómo podemos validarlo esto de la forma más fácil posible hacer un MVP y lo que hicimos fue nada pues al final un pequeño proceso donde le decimos el usuario te ayudamos a encontrar las gafas vale te la recomendamos te vamos a pedir 3-4 datos y te facilitamos entonces creamos como un formulario donde le decíamos oye ¿qué look quieres conseguir? masculino femenino o neutro ¿cuál es la forma de tu cara? pues triangular redondeada o no sé qué respondías estas dos cosas y te dice tengo ya claro cuáles son las gafas que te recomendaría le das al botón de ver y lo que te llevamos es al listado de gafas filtrados por las cosas que te has dicho las gafas tan etiquetadas como masculinas femeninas neutras y la forma de la cara de esta forma podemos enviar rápidamente al usuario sin hacer ningún desarrollo tecnológico a un listado de gafas con los filtros aplicados le pasan los filtros en la URL técnicamente formas de solucionarlo y lo que nos permitía es hacer un MVP esto lo hicimos muy rápidamente lo probamos y conseguimos duplicar la conversión de aquellos usuarios que pasaban por este proceso o sea los que pasaban por el recomendador les vendíamos el doble lo que además de aumentar las ventas nos permite confirmar la hipótesis de que merece la pena dedicarle chichaki merece la pena dedicarle recursos y cariño a esta parte sexto aprendizaje pues experimentando a gran escala y es que la experimentación nos permite mejorar decisiones de negocio mejorar y a veces articular esto por ejemplo lo hacemos con bueno pues con clientes como Zara con grandes retails y con otros clientes bastante grandes que tienen muchos equipos y donde estos clientes ya desde hace tiempo utilizan esta vez otros tipos de experimentación para validar hipótesis de negocio y por lo general suelen tener muchos stakeholders pidiendo cosas oye pues porque tienes a los directores de bueno los responsables de cada categoría que quieren hacer cambios en cómo se ordenan los productos de su categoría o porque quieren tener una subcategoría que tenga más visibilidad hay un montón de pequeñas decisiones de este tipo y algunas incluso más complejas oye sobre cómo hacer cross selling sobre cómo promocionar determinados productos en el carrito en el check out y este tipo de cosas pero claro tienes muchas decisiones a la vez y no están muchas veces no están articuladas y muchas veces suceden dos cambios a la vez que se están como solapando unos con otros y no tienen los efectos claros de uno o del otro no está bien medido aquí en estos casos nosotros creemos que las experimentaciones como lo hacemos puede servir un poco para para coordinar absolutamente todo esto en este caso un poco lo que funcionamos es como un centro de experimentación donde recibimos todas estas necesidades de hipótesis de los stakeholders analizamos nosotros previamente cuál es el KPI y los KPIs que queremos mejorar y cuáles son los posibles que podríamos estar afectando porque a veces mejoras una cosa y estropeas otra entonces lo tenemos claro antes de diseñar el experimento diseñamos ejecutamos el experimento y lo que hacemos luego es un análisis posterior de oye cómo con este cambio este experimento hemos afectado el KPI principal y los siguientes KPIs y cuáles son los efectos secundarios de cada una de estas decisiones y cuál es el coste de llevar esta decisión a producción por lo tanto al final lo que consigues es que la experimentación te permite valorar cada una de las decisiones de negocio si realmente cumplen la hipótesis inicial o no cuáles son los efectos secundarios a nivel de negocio y la toma de decisiones mucho mejor incluso te permite orquestar distintas decisiones porque muchas veces van una en contra de la otra de esta forma las estás orquestando y esto evidentemente lo puedes hacer nosotros lo hacemos como agencia porque es nuestro foco pero los equipos internos también lo pueden hacer lo más importante es entender que la experimentación es una herramienta que te permite orquestar estas decisiones de negocio aprendizaje número 7 es que las best practices están muy bien y son muy útiles pues cuando hasta que tienes un nivel pero a partir de un punto si quieres ser el best in class si quieres ser el mejor pues te las tienes que cargar ¿por qué? porque si haces lo mismo que todo el mundo pues vas a conseguir pues como mucho lo que consiguen ellos si vas un pasito más y encuentras una forma distinta y mejor que no siempre lo complicado es encontrar lo distinto y mejor pues no vas a llegar ahí y esto por ejemplo lo hicimos con Javallana se lo tenemos muy bien documentado en nuestro caso de éxito pero hay una parte que es la que quiero resaltar y es que nos encontramos en un momento determinado que claro que ellos tienen buenas ventas pero que mucha gente compraba usando el guest checkout por lo tanto no te dejan los el email para luego poder trabajarlo a nivel de marketing y conseguir una segunda o una tercera venta encima en un producto pues como como las chanclas que es un producto que se compra una vez al año y demás tener ese email es lo que te permite luego tener una cierta opción de a futuro poderle vender más productos y no estás continuamente haciendo venta a un usuario con solo una unidad por pedido entonces para desbloquear este reto lo que dijimos es venga si hay mucha gente que compra por el guest checkout y no nos deja los datos ¿hay alguna forma de facilitar que esta gente se registre por decirlo así y nos dé permiso para escribirles y este tipo de cosas y cuando veías las best practices todas te dicen que hay muchos usuarios que quieren guest checkout y se lo tienes que dar porque si no van a convertir menos y dijimos bueno vamos a pegar un salto al vacío este un salto al vacío que yo pensaba que no iba a funcionar por lo mismo estoy muy influenciado por estas best practices pero decidimos pegar el salto al vacío y hacer un experimento en este caso lo que hicimos es venga vamos a integrar en el propio proceso de checkout la opción de que el usuario se pueda poner su password y registrarte en este mismo momento sin crear un flujo distinto pero como sabemos que eso puede penalizar la conversión lo que vamos a añadir son tres puntos debajo explicando el por qué te tienes que registrar ¿vale? entonces al final estos puntos eran oye pues si te registra pues puedes hacer seguimiento de tus pedidos puedes ver tu historial de pedidos puedes una serie de cosas que registrándote tienes acceso y que ya estaban ahí es decir si ya te registrabas antes ya tenías acceso a esas cosas pero como no se lo recordábamos en ningún punto es decir el usuario llega aquí al checkout le da que es checkout porque no tiene no se le tangibiliza en ese momento las ventajas que tiene el registrarse entonces al final lo que estamos haciendo simplemente es facilitar el registro dentro del propio proceso y tangibilizando cuáles son las ventajas pues bueno pues no solo conseguimos muchas más altas es decir conseguimos un crecimiento del 555% en usuarios que nos dejaban el email que era el objetivo pensamos que podría tener una afección negativa a la conversión pero no conseguimos un 32,67% de incremento en ventas y justo porque creemos que y esta es la hipótesis que al resaltar los motivos por los que te deberías dejar tu email en el fondo estamos resaltando cosas buenas del negocio oye pues que puedes luego tener un histórico que puede devolver los productos que te vamos a hacer un tracking y un seguimiento del pedido estás generando todavía más confianza en un punto crítico así que bueno pues este salto al vacío al final evidentemente fue un gran hit y ha sido algo que nos ha dado muchas alegrías merece la pena a veces pegarse ese salto a ver qué pasa punto número 8 y aprendizaje número 8 y es que cualquier tipo de experimentación que tenga que ver con la segmentación de las comunicaciones para jugar experimentar distintas formas de comunicar con distintos segmentos suele y esto suele pasar funcionar bien esto por ejemplo lo hicimos con con Josepo bueno trabajamos con el equipazo de Luis Flores que son es un crack y son unos cracks y sobre todo tiene una mentalidad mucho de esto de experimentar en un sitio ya tan consolidado como Josepo continuamente estar experimentando y probando cosas su caso un poco lo que vimos es ellos ya estaban de toda su base de datos estaban trabajando con los clientes más fieles en un programa de fidelización y esa parte la están ya trabajando de una forma bastante inteligente y buscando una fidelización omnicanal con sus tiendas y demás tenía mucho sentido pero vimos una oportunidad de que había los usuarios menos fieles que son los usuarios que una vez que haces análisis RFM de recencia frecuencia y valor monetario pues los que se quedan en hibernando que son usuarios que hacen mucho que no te compran en riesgo no puedes perderlo que son usuarios que te han comprado mucho en el pasado y no te compran pues vemos que había bastantes usuarios y que merecía la pena y que podíamos crear distintos flujos para cada uno de estos perfiles lo que hicimos es automatizar todo un sistema en este caso utilizando Connective que ya lo usaba la compañía y utilizando la segmentación RFM que además Connective desde hace un tiempo ya la implementa directamente por lo tanto es súper fácil de utilizar nosotros nos complicamos en este caso un pelín más la vida pero por temas muy concretos pero bueno utilizando Connective segmentación RFM generamos segmentos estos tres segmentos gente que está en el segmento que llamamos hibernando que es que me ha comprado una o dos veces en el pasado y hace mucho que no me compra gente que está en riesgo que me has hecho tres o cuatro compras y hace mucho que no me compra y gente que los llamamos no puedes perderlos en las segmentaciones RFM que son que me han comprado cinco más compras en el pasado pero hace mucho que no me compran y lo que creamos es un flujo de comunicación bastante potente para cada uno de estos donde pues a alguno le damos un descuento en otro le preguntamos que había pasado generamos distintas conversaciones resultado personalizando todo esto 9,16% de incremento en ventas y demuestra una vez más que merece la pena estar continuamente experimentando iterando y ajustando los mensajes para este tipo de segmentos y para mí en general la matriz RFM es una muy buena forma de segmentar a tus usuarios y generar esta comunicación más personalizada y último punto pero no menos importante aprendizaje experimenta o muere yo creo que es un poco el futuro y un poco lo que necesitan muchas empresas cuando hablamos con muchos de nuestros clientes además de estos beneficios concretos y incrementos concretos que evidentemente es lo que buscan trabajando con nosotros sacamos muchas conclusiones de cómo impacta la experimentación en las empresas y no sólo lo que hacemos nosotros sino cómo esa cultura de cómo hacemos nosotros las cosas permea la organización y hace que ellos empiecen a hacer cosas de forma distinta por ejemplo Juan García que es uno de los fundadores de Tuyos que están revolucionando el mundo de los seguros nos decía que viendo todo lo que estamos haciendo con ellos están permeando la cultura de experimentación incluso en toda la parte de producto ellos tienen una parte de desarrollo de producto súper fuerte y lo están implementando también en toda la compañía es decir es una startup y están cogiendo esta mentalidad de experimentación para estar continuamente probando cosas y me consta además que están probando pues como integrar tecnologías de IA en todos generación de contenido y cosas de este tipo es decir están probando continuamente nos ha pasado también pues cuando trabajamos con Corporate que al final ven que en esta experimentación esta forma de hacer las cosas permite ganar mucha velocidad para optimizar el producto y eso permite reducir el time to market de muchas cosas a veces pues porque reducimos el backlog porque descartamos cosas por lo tanto tardas menos en hacer cosas que había en el backlog que se hubieran quedado priorizadas peor en un momento determinado a veces porque para llegar para tener mejor time to market sacas una versión más rápida para simplemente ver esos KPIs y te permite tomar decisiones antes entonces si lo quieres ver es como esa transformación dejar de ser la NASA y tener proyectos muy claros muy cerrados super validados que luego muchas veces no funcionan o no llegan a ser más SpaceX que es oye vamos a arriesgarnos un poquito vamos a probar cosas porque en el camino vamos a tirar fuera todo lo que no funciona y lo que funciona lo vamos a empoderar y llevar al siguiente nivel entonces la experimentación en esto es muy importante de hecho como os decía al principio yo estoy trabajando en un libro que se me han experimentado muere y si te interesa estar al día te puedes apuntar a mi newsletter sobrecrecer.com donde iré compartiendo algunos capítulos para recibir feedback y demás poco más espero que te haya parecido interesante estos nueve aprendizajes que hemos tenido en Product Hackers experimentando con e-commerce a gran escala que son aplicables a cualquier otro tipo de negocio y como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo